Música Ahí viene, viene Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Trancó? No, no, flojale, flojale, flojale Ah, no seas malo ¿Cómo estamos, Nano? Bienvenido ¿Qué es? ¿Preparado o no? Preparado ¿Me parece a mí o tenés más fe de vos que yo? Ah, tengo más fe de vos ¿Todo pronto? Todo pronto ¿Nos vamos? Nos vamos Muy buenas a todos ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Calle Go Uruguay Nuevo video, nueva aventura Estamos en el río Uruguay Una jornada que promete ser muy, muy linda Porque el río ha retomado su nivel nuevamente, gente Por fin Ha retomado su nivel Les vamos a mostrar Volvió a la normalidad Seguramente en Salto Grande hayan abierto las compuertas Y acá estamos con Nano preparado ya para irnos a buscar bogas Realmente Nano está con mucha fe, mucha expectativa Está embalado ¿Cómo estamos, Nano? ¿Todo bien? Todo bien Espectacular ¿Contento que podamos salir a pescar o no? Sí, la vamos a sacar en la bogas Impecable Primera vez que vamos a probar junto con Nano El kayak doble La última vez que estuvimos acá, Nano Vinimos en kayak individuales, ¿no? Sí, seguro Exactamente Y tuvimos suerte, ¿no? Sí Espectacular Así que nada, gente Esta vez Nos llevamos equipo solo para bogas Acá andamos con una cañita livianita Tenemos otra acá Tres cañas Hoy llevamos el boguero O bonete O no sé cómo es que se llama Esto nunca me acuerdo Pero hoy lo trajimos Y nada Tenemos el kayak bien livianito Ancla Un poco carnada Trajimos maíz para cebar también Y nada Nos vamos a ir a pescar algunas boguitas Y le vamos a estar contando cómo nos van a este video Así que nada, gente Vamos arriba Bueno, gente Acá hemos llegado al lugar ¿Pronto, Nano? Vamos a empezar a equipar Vamos a tratar de cebar el lugar Hay bastante viento hoy Bastante viento Estamos anclados En función al viento El río corre para allá Pero estamos de este lado Con el ancla en la punta Por el viento Un lindo lugar Una linda mañana Así que vamos a ver Bueno, acá acabamos de escuchar al hombre allá Que está saliendo bogas Pero chicas Pero nosotros nos vinimos con mucha fe ¿No, Nano? Así que vamos arriba Vamos a buscarlas Bueno, acá les vamos a mostrar un poquito Le agimos maíz Vamos a cebar acá Al lado del kayak A ver si las pequeñas vienen a comer Vamos a ver si tenemos suerte, gente Bueno, gente Ahora sí Nos dimos vuelta Ya nos dimos cuenta que Está la corriente al revés O sea, para el otro lado Así que vamos a cebar Ahora tíndanos Ah, ahora sí Ahora sí Ahora sí Loco viejo Que vengan a comer Las queremos de acá Abajo del kayak Las queremos ¿No? Bueno Vos lo pediste, loco Vos lo pediste Espectacular, gente Guardamos la bolsita Y a pescar Está saliendo el solcito Divino día Estaba todo nublado Bien tormentoso Está amaneciendo De una forma espectacular Bueno Arrancamos la jornada Les vamos a mostrar un poquito Cómo estamos trabajando la línea Que nos habían pedido En algunos videos Tenemos una Tenemos la principal Con monofilamento Después la línea Del anzuelo Con tanza 0,4 Si me equivoco 0,4 Tenemos una Una brazolada Como de 70 centímetros Con una corrediza Y adelante Tenemos un anzuelo Pequeño Bastante pequeño Y vamos a ponerle maíz Un poquito maíz Preparado Hervido Con vainilla Y azúcar A ver si tenemos suerte En la jornada de hoy El otro día En Puerto Viejo Estaban comiendo Muy bien Así que esperemos que acá En el lugarcito de siempre También se dé Canano ya está Por arrancar la jornada Preparó todo ya Y bueno Se viene Se viene Recién acabamos de cebar Recién acabamos de tirar Tenemos dos embarcaciones También ahí a la izquierda Ustedes las pueden ver Y bueno Estamos a la expectativa Allá la embarcación de adelante Ha sacado algunas chiquitas Así que ya se activaron temprano Estamos en una linda horita El sol está Pegando despacito Así que bueno La estamos esperando Alguna se va a tener que dar Bueno gente Acabamos de tener El primer toque de la mañana ¿Cómo lo viste Nano? ¿Estuvo bueno o no? Tuvimos una rastrón importante Llegó chicharra Pero no mordió el anzuelo Se llevó los maíces Prendió abajo Estuvimos cerquita Cerquita Tenemos todo el arsenal En la cancha Tres cañas tenemos Hemos tenido varios Entonces Oh 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 ¡Llegó! Ay 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 Nano está cerquita De pinchar una Están ahí comiendo Están acá abajo del calle Prácticamente Viendo donde hemos cebado Está especial Especial La jornada gente Así que Estamos esperando Que se pinche una linda Bueno Vamos a pegar Una movida A ver si tenemos suerte Acá en el primer lugar Donde estábamos Paró el pique un poco Así que vamos a dejar Que la corriente Nos lleve un poquito Y vamos a probar En otro lugar Si se habla Recién habían pinchado Unito enredado En el ancla Ahora se acomodaron De vuelta Algo está saliendo Pero Nosotros estamos al lado Hoy Por ahora No hemos pinchado Nada Nada Pero nada Ay 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 Duro a mayo Están haciendo Acelerar el corazón Lo estamos viendo Estamos esperando El pique Hemos tenido Una jornada Bastante Bastante dura Algunos toques Hemos tenido Pocos Algo han sacado Algo han sacado Allí No se llega Nada La embarcación Al lado Algunos chicos Han sacado Pero por ahora Está tranquila La boda Así hay que esperarla 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 Que se puede dar Así que no vamos A perder la esperanza Ahí viene Vamos Vamos ¿Qué pasó? Arrancó Arrancó No, no Flojale Flojale No seas malo La única Que pinchamos En todas las jornadas Flojale 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 Qué lástima Estamos en la última Parte de la jornada Ya seguimos buscando Algunos toques Muy puntuales De verdad Gente Pero Nada más Y está todo cebado Acá Todo Todo Cebado Aquella embarcación Que está allá Pasó cebando Toda la mañana Nosotros cebamos Las que estaban acá Adelante Que ya se fueron También cebaron Imponente Pero todavía La verdad Por nada Durísima De pesca hoy Pero bueno Como siempre decimos Lo importante Estar acá Así que Nos queda otra Que seguir Esperando el pique Vamos Bueno ¿Cómo partiste? De diélogo De diélogo Lástima No pudimos pinchar nada No Segura jornada La de hoy gente Durísima Estamos acá Está re contra Quieta La cosa Contra quieta La cosa La gente allí Enfrente No sé si ustedes Pueden ver Tampoco ha pinchado Mucho ahí Algunos dorados Cazando también A la vuelta Pero nada La verdad Súper dura La jornada de hoy Bueno Muchas gracias A todos Por estar ahí Del otro lado Por ver el video Gracias por dejar Ese like Y bueno gente Nos vemos En próximas aventuras Seguiremos buscando En diferentes zonas Acá Nuevos pesqueros Y Nuevas aventuras Así que nada gente Gracias por estar ahí Nos vemos pronto Que pasen bien Chau 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 chau